Quiero mi bien Que esta canción llegue a tu oído Quizás recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti Solo penando yo he vivido Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser En Bañado Norte Tengo el ancho que te ofrecí Allí junto los dos En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño que te di Si me dejas me ausentaré Dulce morena Donde tal vez he de morir con tanta pena Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel Cariño fiel Y entre mis brazos te estrechaba Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser Que en Bañado Norte Que en Bañado Norte Tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a mí Allí junto los dos En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño que te ofrecí El cariño que te ofrecí En mi Tarahui